Pareja la salida de inmediato Girlbanger y Princesa Mariana a pelear por la primera colocación, domina Girlbanger con medio cuerpo en el segundo Princesa Mariana, hacia el tercero Water Beach, del primero al tercero hay dos cuerpos, hacia el cuarto pegada a la baranda viene la tordilla Morningside, a la par de esta para el quinto Mercedes, se quedó Lady Laureate en el último lugar, del primero al último hay aproximadamente unos 11 cuerpos, 24 segundos y tres quintos. El primer cuarto de milla Girlbanger domina la prueba, medio cuerpo sobre Water Beach que corre segundo, Princesa Mariana tercera un cuerpo, seguidamente para el cuarto como a 10 cuerpos corre Morningside, en el quinto Lady Laureate pero a unos 15 cuerpos. Si aproximan a la última curva, en 49.3 la marca para la media milla desemboca en la recta decisiva, Princesa Mariana toma el comando de la carrera Princesa Mariana, dispara uno, dispara dos cuerpos. En el segundo Water Beach, hacia el tercero Girlbanger, domina Princesa Mariana con tres cuerpos, va a ganar de manera contundente, Princesa Mariana se llevó la carrera, cuatro cuerpos aproximados, sobre Water Beach que arriba, segunda Girlbanger, tercera, cuarta Lady Laureate, quinta, arriba la número uno Morningside, última Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!